En Australia está pasando algo fuerte, que por la distancia muchas personas no se percatan. Actualmente en Australia se han quemado 50.000 kilómetros cuadrados, un poquito más que la República Dominicana entera. Claro, 48.000 tenemos nosotros. Sí, 50.000 kilómetros cuadrados. Hay una sequía extrema, el fuego no hay manera de cómo controlarlo con los aires calientes que hay, porque una temperatura terrible también, muy alta. Ahí se hace batata rápido. Y esto ha llevado a que más de 400.000 animales hayan muerto también. Y si nos ponemos nosotros a pensar el gran fuego que pasó en la Amazonía, lo mucho que devastó, lo mucho que provocó de daños. Y nos ponemos a pensar también del fuego que pasó en la parte central de África, en el que pasó también en las Filipinas. Nos encontramos con mucha frecuencia de fuego en los últimos años. Y ya los científicos están enfocándose del por qué tanta frecuencia de fuego. La Tierra tiene un equilibrio único. Y el contenido de oxígeno, el contenido de oxígeno que tiene la atmósfera de la Tierra, que le ha costado millones de años hacerlo, se ha mantenido estable, milagrosamente no se ha alterado. Y un poquito que se altere, porque sin oxígeno no hay fuego. Si hay oxígeno es que hay fuego. Un poquito que se altere hacia arriba, incrementa la cantidad de fuego. Y todos estos incendios, que cuando hay una combustión, lo que hay es liberación de la energía atrapada del sol por las plantas. Y tienen como consecuencia la liberación del dióxido de carbono. Y cuando nosotros hablamos que 50.000 kilómetros cuadrados, lo que es República Dominicana y un poquito más, se ha consumido por fuego en Australia. Toda esa extensión libera miles y miles de toneladas de dióxido de carbono al aire. Y a decir por la cabañuela, amado, este año va a ser seco. De acuerdo a esa creencia, ¿verdad? Según el primer día de enero, cayó unos chubacos. Una cosita, como los primeros 15 días. Exactamente. Y luego, entonces viene febrero, marzo, abril, mayo. Hoy estamos a cómo? A cinco. A mayo. A seis. A seis. Estamos hablando de junio ya. Junio y todo va seco. Y de acuerdo al Instituto Metrológico, que guían, que seguían de los satélites y a la Asociación de Metrología Internacional, este año, a mediados de todo este año, va a suceder precisamente lo que sucedió el año pasado. Va a haber poca incidencia de lluvia. Es decir, que va a estar por debajo de lo normal. Y todo este año pasado, nosotros nos pasamos por debajo de lo normal. Por ejemplo, en la zona central, Moca y esa zona, en un 50% por debajo de lo normal, en falta de lluvia. Y para esta región fue de un 20% por debajo de lo normal. Y si continuamos entonces así, nosotros estamos abocados a un desafío más, de planificar mejor, sembrar en aquellas áreas que tienen la disponibilidad de agua y buscar la tecnología necesaria, hacer un plan de emergencia de alimentos y llevar agua a esos terrenos que se le puede llevar sin mucho esfuerzo, sin mucha infraestructura, porque no nos hemos preparado, como nación no nos hemos preparado para aprovechar el potencial hídrico que nosotros tenemos y hacerlo eficiente. Y todo esto repercute en los precios de los productos de primera necesidad y repercute en el diario vivir de las materias primas que nosotros consumimos como dominicanos. Entonces, nos vemos en la necesidad de hacer grandes importaciones de ellos. Esto lleva a buscar más dólares en el mercado y presionar más la moneda y provoca entonces también que la moneda tenga incremento alcista por la presión que se le va a decir. Todo va interrelacionado. Si le ponemos caso a este año que ha sido declarado año de la consolidación de la seguridad alimentaria, deben de hacerse las inversiones necesarias en los lugares propicios para darle a nuestros agricultores las herramientas con las que ellos puedan producir parte de los alimentos que nosotros como nación consumimos. Si nosotros seguimos de una manera irresponsable, ignorando lo que está sucediendo en nuestra isla en materia de producción agrícola, en materia de seguridad alimentaria, en materia de cuidar nuestras aguas y proteger nuestras aguas y de utilizarla de una manera eficiente, simplemente nuestros días como una nación en desarrollo pueden reducirse a una dependencia total de mercados internacionales. Y cuando se tiene una dependencia total de mercados internacionales, se cogen los riesgos de lo que puedan pasar en esos mercados y producir en nuestro entorno entonces condiciones invivibles, bien difíciles. La mayoría de nuestras aguas se va al mar. Hay inmensas cantidades de terrenos todavía que no se están utilizando por falta de infraestructura. Aunque éstas se lleven tiempo en planificación y se lleven grandes recursos para poderse ejecutar, si se planifican y que todos los años se puedan ir haciendo en base a lo disponible en el presupuesto nacional, pues tendremos en planes de 10 años, 20 años, 30 años, la infraestructura necesaria para nosotros poner a producir nuestra tierra con eficiencia. Somos uno de los países más vulnerables en el globo terráqueo ante el cambio climático. Estamos en el lugar número 10. Por lo tanto, eso conlleva medidas especiales para nosotros. Eso conlleva medidas drásticas para nosotros. Tanto los gobiernos municipales como los gobiernos centrales. Ambos deben de estar estrechamente relacionados en su planificación para poder desarrollar y dar a nuestros productores las condiciones adecuadas para que puedan llevar alimento a la mesa con garantía de buenos precios y también que sean asequibles para el consumidor. Que esto es como el santo drial, que el productor pueda vivir de lo que trabaja y que también puedan llegar a precios asequibles al consumidor. ¿Tú crees que mientras tengamos un gobierno con funcionarios, amigos del presidente, no técnicos especializados, podríamos lograr eso? No, no, no. Eso es imposible. Debe haber una planificación de desarrollo, no importa el gobierno que esté. No importa el gobierno que esté. En una persecución de una meta. No podemos continuar con las facilidades que ofrecen las importaciones y las ganancias que ofrecen las importaciones. Yo pienso que en esas funciones muy técnicas, muy especializadas, es obligación del gobierno y es obligación de la sociedad pedirle a los gobiernos que designen a especialistas, a conocedores. Con respeto. Y que se les respete. Porque tú, por ejemplo, nombrar a un señor Esteves, ¿no? Que yo creo que lo único que tiene que ver con... Agroquímico. ¿Eh? Con agroquímico. Exactamente. Que no, la gente que vende agroquímica, el agroquímico no es lo más... No es compatible con medio ambiente. Exacto, no es compatible con medio ambiente. La gente que lo vende, que ha hecho su vida y su negocio con ellos, entiende que, bueno, está resolviendo un problema en la naturaleza porque está evitando las plagas. Sí. Pero el problema es las consecuencias a futuro que produce el uso de esos químicos. Sí. Entonces, esa es una persona que no tiene la suficiente... Capacidad. ¿Cómo te digo? Bueno, capacidad pudiera tenerla, pero no tiene como la empatía... Sensibilidad. La sensibilidad frente al medio ambiente necesaria para cuidarlo, para preservarlo. Vamos a escuchar una llamada que tenemos. Buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias. Díganos. Un oyente de la vega que siempre sigue. De la vega. Que está ahí. Ah, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Lo felicito por el programa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Eligio de la vega. De la vega. No, eligio a los veganos. Sí. Muchas gracias. De noche la veo a ella, pero ella no puede controlar a ese señor Frank, porque Frank sabe que está casado de pelea de ella, pero yo lo aprecio mucho y lo quiero mucho. Frank es vegano. Frank es vegano también, oriundo de Sabana Rey. Sí. Muchas gracias. Pero ese sombrito suyo se está diciendo a Frank. Frank dice, yo primero soy dominicano y después soy pelea de esta, dice él. Muchas gracias. Sí, pero él es de la vega y es de San Francisco. Un platé. Gracias. No te hagas. Entonces, para, muchas gracias. Entonces, para concluir, el peligro está en que nosotros no nos estamos planificando. Y nos hemos acostumbrado, los funcionarios, los gobiernos, los gobernantes, se han acomodado a los beneficios de la importación con los empresarios. Y no nos estamos dando cuenta que nos está llevando a un sendero donde vamos a quedar con la alfombra sacada de los pies. Y al final no vamos a encontrar qué hacer. No es posible que aquí para consumir café se tenga que comprar en Vietnam. Que aquí para consumir berro se tenga que comprar en un país centroamericano. ¿Consumimos perro? Berro. Ah, berro. Yo oí perro. Berro, berro. Eso no es posible. Entonces, fuera de lo que es política. Antes eso se daba Silvete, el berro. Sí. Fuera de lo que es política, esto debe de estar por encima, porque se trata, señores, de seguridad alimentaria para un pueblo vulnerable al cambio climático. Bueno, señores. Yo escuché una música. Sí. La música de las noticias. Sí, está en el medio antiguo. Ah, no. Pero parece que todavía están afinando los instrumentos. Exactamente. Yo quisiera, y cuando vuelva, tengamos otro invitado como economista acá, hacerle la pregunta, o sea, y tal vez Julio puede tener una noción, de este tema económico. Pero tenemos un presidente que exhibe como uno de sus principales logros, la conexión con la gente del campo, el estar más cercano de la gente, el hacerle aportes económicos mediante préstamos para que la agricultura en República Dominicana, pues, salga adelante y repunte. Porque en tiempos anteriores era nuestro primer, o la que más aportaba el Producto Interno Bruto, cosa que no es así. O sea, pero entonces tenemos al presidente que sale todos los domingos a hacer visitas sorpresas, a probar préstamos para los campesinos. Pero entonces, los productos de la canasta básica, los productos agropecuarios, los productos de la primera necesidad, están mucho más elevados que los años atrás, que no solo que el mismo gobierno del presidente Medina, sino de otros gobiernos. O sea, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que ha logrado el tema de las visitas sorpresas en nuestro país? Tenemos todo más caro. Eso es política, eso es falta de planificación y respeto a las instituciones dedicadas para eso. Pero sobre todo es política. Es una sustitución de las instituciones. Sobre todo es política. Porque sin recibir el beneficio que supuestamente le van a otorgar, ya en el mercado, que el control de precios es del Estado, le dan libertad. Y lo colocan los productores, le dan libertad. Y llega con todo lo que tú quieras agregarle como costo de producción. Lo están liberalizando. Y eso le permite que un mercado que tiene una necesidad de consumo, pague hasta 30 pesos por un plátano. Yo no lo he dado. En día pasado compré unos platanitos a 20. Pero por una necesidad en un momento, y yo te digo una cosa, yo creo que aquí hay que entender cómo se confunde al pueblo cuando se habla de temas como esto. Que llevan las propuestas a esos sectores productivos con una solución de préstamo, de darle equipo, que hay otros que no han salido a la luz pública, que aún a un año de visita sorpresa no le ha llegado lo que ellos se les prometió. No, eso es la mayoría sí. Pero oye, ¿cómo que está la economía de nosotros? Casi 12 mil millones de dólares en exportaciones. Pero de eso tú tienes a la barrigol. Y de eso tú tienes a la zona franca. De exportaciones reales, reales, de manufactura y materia prima de República Dominicana, son 3 mil millones de dólares. Esa es la exportación. Entonces, para mí, los 20 años de gobierno... Y la importación que ha crecido muchísimo. No, 23 mil millones de dólares. Es decir, cuando hablamos de la balanza de pago que yo hablaba al principio... Es un déficit terrible. Entonces, tú tienes la triste realidad de tener prácticamente 20 años perdidos en lo que se refiere a... Poner las bases para que República Dominicana esté en los estándares de producción mundial, en diferentes tecnologías, en diferentes renglones.